Muy buenas chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo video de Minecraft y hoy estamos aquí para enseñaros como crear vuestro coche en Minecraft y que funciona 100% así que nada, lo primero de todo necesitamos como siempre el bloque de comandos y vamos a poner give, pulsamos tab y aparece nuestro nombre directamente luego ponemos minecraft, dos puntitos, command, barra baja, block le damos enter y nos aparece el bloque de comandos, lo ponemos en el suelo luego tenemos que coger el bloque de redstone para que funcione y nada, le damos en click y aquí tenemos que pegar un texto super largo que os lo dejaré abajo en la descripción del video y también dejaré la página del chaval que lo ha creado todo este coche y nada, tenemos que copiar ese link, control más V para pegarlo y le damos en hecho ahora se carga un poquito y tenemos que poner el bloque de redstone al lado para que se cree y nos aportamos un poco porque a veces se raya y se mete dentro de nosotros así que bueno ahora nos aparece como tres carteles, ¿no? tenemos que coger el del medio, get items cogemos los items y bueno, se está haciendo en noche, vamos a cambiar un poquito esto team set 1 vale, ahora mejor, bueno, espera mejor team set 6.000 para que sea más de día bueno, una vez que tengamos estos tres ítems ponemos la arcilla, lo primero la obsidiana y el soporte para la armadura y como veis, de la nada se crea como un tipo de huevo azul que lo cogemos y lo ponemos aquí en el suelo y se crea directamente nuestro coche a ver, para entrar le damos clic derecho a ver, esta parte ahora vale, como veis pulsamos la T y aquí hay para darle start la velocidad y esto es para un tipo de como volar, ¿sabes? le damos en start cambiamos la velocidad a 5 y como veis increíble, ¿no? nuestro coche funciona a ver, vamos por aquí abajo gira, gira, gira madre mía vale, pero esto parece que vuela, ¿no? a ver, a ver, a ver, a ver ¡eh, tío! estoy en el agua no pasa nada le vamos a dar T y vamos a activar esta opción que nos permite como como volar, digamos, ¿no? subir así por las paredes y todo esto y como estáis viendo mira, estoy volando madre mía, que guapa la tío ¡uf! como mola bueno, muchos diréis no es ningún Lamborghini ni nada ni diseño de esos super guays es un es un coche normalito pero bueno es bastante bonito así que vamos a pararlo ahora pulsamos la T le damos en stop y él directamente se para y nada aquí tengo huevos he matado gallinas ¿qué coño ha pasado aquí? ¿qué ha pasado, tío? ¿he matado alguna gallina? ¡ah, no! que ha puesto huevos madre mía bueno pues como veis el coche espera que no se ve de las plantas pues como veis el coche no es ningún esto gira lo de abajo ¿sabes? es como me parece que es como un calamar de esos negros ¿sabes? de abajo bueno, no lo sé muy seguro así que nada como ya sabéis dejo en la descripción del vídeo el link para el bloque de comandos y también dejo la página del chaval que ha creado este magnífico coche se ha pasado como siete como siete o diez horas creando este coche así que hay que agradecérselo y nada chicos pues me parece que lo he enseñado todo ya el coche ha molado bastante y nada chicos pues hasta aquí espero que os haya gustado este vídeo comentadlo apuntad sus siglos y nos vemos en el próximo vídeo hasta otra chao chau 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 chau